Hostia, tú, que aquí hay cajas, tronco. Ah, sí, las cajas que no podía coger porque no sabía dónde están. Aquí, toma ya. La otra está abajo, pero... ¿Dónde? ¿Es decir, por aquí? No, por aquí no. Bueno, me da igual. Y yo voy al triángulo. Y el dragón ese que está ahí no me gusta, eh, no me gusta. ¿Quién me está viendo? ¿Qué es eso? Jodido, loco, psicópata de mierda. Yo no veo nada, pero yo tiro para adelante. Supongo que tirando para adelante llegaré, ¿no? Eso, eso, eso no es nada, ¿no? Ah, vale, es un texto para volar. Bien. Ah, munición, toma. Eh, vale, vamos a... Aquí hay cerdos, jabalíes, que diga. Voy a marcar el puñetero objetivo para saber cuánto me queda para llegar. El dragón está enfadado. Pero yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, ¿eh? No vengas a por mí. Yo, yo me alejo de él. Jabalíes, sed buenos, ¿eh? Jabalíes, sed buenos, que os doy una hostia. ¡Sed buenos! Dios, está comiendo ahí algo. Joder con estos bichos que me tienen manía. Seguro que entran a mi canal a darle al dislike, ¿eh? Cabrones. Pues me voy en esto antes que me peguen una... Un picotazo. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé cómo se maneja, no sé cómo se maneja, no sé cómo se maneja. Me he hecho un poco contra el agua y he tomado por culo, que eso es bueno. ¡Agua! Bien, no pasa nada. Así no me detectan. Nuevo entrenamiento básico disponible. Ah, vale, un poco tarde, ¿no? Dirigir. Mirar. Vuela abajo y recto, afortunada, mantén aquí para soltar. Sí, no, es que los tutoriales me lo ponen después, ¿no? Es enorme. Cada instalación tiene sus generadores. Pero sin la presa, Sloan no podrá mantener sus instalaciones a toda potencia. Vale. Te envío las coordenadas de C4000 suficiente para volar la presa. Atear el embalse, utilizará el sistema de refrigeración. Objetivo, obtener el C4000. ¡Joder! Podría poder subir por aquí. Es que si no puedo subir por aquí, soy... Se ha abandonado la zona de la misión. Pero si estaba aquí... No me he movido. Pero qué clase... Me cago yo en la hostia. Me cago yo en la hostia. Y no es culpa mía que el tío no se pueda agarrar a la piedra. No, pero no me pongas aquí otra vez, porque... No me cago yo en la hostia. No me cago yo en la hostia. No me cago yo en la hostia. Pero sin la presa, Sloan no podrá mantener sus instalaciones a toda potencia. Entonces vamos a dejarla impotente. No. Pero a ver. Este juego es tonto. Que no he abandonado la misión. Que no he abandonado la misión. Es que el tío no se agarra. No sube. No sube. ¿Y cómo subo si no sube? Pues no subo. Me alejo. No. No. Joder. Pero sube. Ok. Me tiro por aquí. No se puede. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada, tío. No, en serio. No, no, no. Estoy aquí. No. Si el tío subiera... Es que no... Sí, me parece... Un poco inútil, ¿no? No poner las manos aquí y subirse, ¿eh? No, en serio. Es muy inútil. Voy a tener que cargar la partida, obviamente. Porque... Sí, sí. Tengo que cargar la partida. No. Es que no hay otra. Ah, que no se puede. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que salir y volver a entrar? ¿O...? ¿O...? Ay, mi madre. Mi nudo fallito. Mi nudo fallito esto. Vamos a hacer el último intento. Joder. Qué triste es esto, tío. Que no te puedas subir. Es que es muy triste. Estoy en la presa. Es enorme. Cada instalación tiene sus generadores. Pero sin la presa... No me jodan. Estoy aquí. ...sus instalaciones a toda potencia. Entonces vamos a dejarle impotente. Vale. Te envío las coordenadas de C4000, suficiente para volar la presa. Vaciará el embalse y utilizará el sistema de refrigeración del rector. Objetivo. Obtener el C4000. O sea, al final no sé equilibrarme. No hay nadie. No hay nadie. Y parece que no hay nadie. Pues nada. Pues a mi bola. Creo que tengo que ir ahí, ¿eh? No es por nada. No hay nadie. Vale, vamos para allá. C4000 para Dai. Doctora, estoy listo para la función. Igual que cuando salvaste a mi equipo en Quebec. Haciendo que casi volase los reactores nucleares de la hidroplanta. No recuerdo casi nada anterior a lo que me pasó. Cómo jugaba de niño, mis padres, el segundo Vietnam. Lo siento. Buena suerte, Rex. Contamos con que nos vuelvas a salvar. Examen completo. Objetivo. Llegar a la presa y colocar C4000 en fallas estructurales. ¿Puedo ir nadando? Porque es que veo que los francos son unas... ...camperitas. Detectos a huesos cibernéticos. Los roboperros pueden olerte aunque estés oculto. Usa los dados para alejar a los roboperros de tu posición. Por aquí había un tío que no marqué. No me dio tiempo. Porque el franco estaba ahí haciéndose un Willy. No, hombre. Se está marcando la del Willy, tío. Para allá. Y ya está. Wow, míralos ahí. Pero tíos están ahí unidos. ¿Qué pasa, eh? Qué guapo, ¿eh? Yo sigo sin ver perros. No sé si como los veas, me voy a acordar. No me falta, ¿sabas? No, no me falta, ¿sabas? Hostia, Dios. Esto va por ti, Spider. Objetivo completado parcialmente. Vea la próxima falla estructural. Madre mía. Hostia, ya había confundido. Si es que me da ganas de matar al perro y creo que no me detectarían pero no sé si hay alguien ahí. Yo diría que puedo matar al perro. Siempre y cuando mate al tío este también que está aquí al lado. ¿Está ahí o es? Estoy viendo a través de la pared. Estoy viendo a través de la... Hostia. Joder, si el tío ese fuera ya de una puta beta ahí... Por aquí puedo ver al perro. Mierda. El cabrón. Cuando te ofrecio. Cu-o-o-o-o-o-o. Co-o-o-o-o-o-o. Cu-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Hostia, todo que viene este tío... A ver... Vale, vale, esto va bien, esto va bien. Solo me queda matar al chavalín este. No sé si hay algún perro más por aquí. Hostia, míralo allí. Que le estaba oyendo pero no sabía de dónde venía el ruido de él. Darle aquí es jodidísimo, eh. Los solas le pasan cerca. ¡No! ¡Dios! ¡Múrete ya, hostias! ¡Joder! No, que alarma ni que hostia. Pero como solo la alarma. ¡Ay, maníaco! ¡Pero que inactivó la alarma! No sé, ya la rompí ya. ¡Pero que no se puede! ¡Pero que no se puede! ¡Ah, por aquí no! ¡Mierda, Franco! Muy lindo. ¡Lol! El problema es que ahora los francos están mirándome aquí, tío. Objetivo completado parcialmente. Vea la próxima falla estructural. No, por ahí no. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde subo? ¿Por acá había munición? Detecto unidades pesadas de lanzallamas y sus visibles depósitos. Sí, sus visibles depósitos a los cojones. Esto es que es falso, tío. Tenía eso detrás. No, no reventó. Buah, muy complicada la idea. ¡Hola! ¡Qué escopetazo!